Dicen por ahí que cuando la tecnología es lo suficientemente avanzada, es imposible distinguirla de la magia. Esto es importante tomarlo en consideración, sobre todo cuando hablamos de los críptidos. ¿Por qué? Porque pongamos algo en perspectiva. Si hace muchísimos años, antes de los dinosaurios, nos hubieran hablado justamente de los dinosaurios sin haberlos conocido, o algo más cercano, hace unos 200 años, y nos contaran de muchas de las especies animales que hay actualmente, probablemente pensaríamos que son animales fantásticos propios de una leyenda antigua. Pero, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque del críptido que te voy a hablar en este video, podría ser el mayor indicio de que existen seres extradimensionales, criaturas que habitan la teórica quinta dimensión, y que si no tuviéramos registro de sus apariciones, sería muy fácil pensar que son criaturas producto de un pensamiento mágico. Pero parece ser que no. ¿Tú sabes qué son los robots? En este video te voy a hablar de ellos. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal, si es que no lo has hecho, y si nos estás viendo en Facebook, dale like a la página y activa las notificaciones de ambas dos para que no te pierdas de todo el contenido que hacemos para ti. ¿Qué son los robots? Es un fenómeno óptico que se popularizó en los 90s, a través del cual se registran extrañas figuras en el aire que son capturadas ya sea por foto o video. Estas figuras suelen ser largas, de colores grisáceos y blancos, semicristalinas y a veces borrosos. Lo interesante de los robots es que no son perceptibles a simple vista, pero las cámaras de cualquier tipo las pueden registrar sin ningún problema. De hecho, los robots se dieron a conocer cuando se popularizaron las cámaras portátiles y empezaron a proliferar todos los videos caseros. Incluso aparecen en películas donde nadie se dio cuenta que aparecían la toma. Rod significa vara o bastoncillo en inglés y es el nombre que se les dio gracias a su forma alargada tubular. Pero además, los robots tienen la peculiaridad de que parece que tienen alas o apéndices que les permiten moverse en el espacio aéreo. Los teóricos de criptozoología creen que los robots podrían ser seres extradimensionales, que solamente pueden ser visibles a través del lente de una cámara que logra capturar una parte del espectro electromagnético al cual el ojo humano no es sensible. Incluso hay quienes sostienen que más bien se trata de seres que están compuestos por un nuevo estado de la materia, más allá de sólido, líquido, gaseoso y plasma. Esto se teoriza debido a que en el caso de que fueran seres vivos, los robots no dejan un cadáver al morir, simplemente se desintegran en el aire. Y a pesar de que los escépticos claman que se trata de meros errores en las grabaciones, blips en las imágenes o errores del aletear de algún insecto o ave, y que por esto se vería como barrido debido a las limitaciones técnicas que causa la ilusión óptica de las imágenes en movimiento. Pero aún y con todos estos argumentos, muy pocas personas han logrado reproducir con éxito videos de robots que se asemejen en movimiento, forma, tamaño y color a las grabaciones que se consideran como auténticas. Muchos han hecho la relación de que los robots son seres mitológicos que se supone viven en la atmósfera. Por ejemplo, la bestia bíblica conocida como Cis, junto a Leviatán en las aguas y a Vejemot en la Tierra, formarían parte de una trinidad de bestias divinas. Se dice que Cis, al igual que en algunas interpretaciones Quetzalcóatl, son criaturas que habitan en la atmósfera, ambas con cuerpos alargados, tubulares, y que también tienen aletas, plumas y apéndices como los que se describen en los robots. ¿Tú? ¿Qué piensas? ¿Es una ilusión óptica o son criaturas extradimensionales? Déjala en los comentarios. Si el video te gustó, regálanos un like y comparte. Te dejo nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!